Buenos días, Jesús. Buenos días. ¿Otra jornada importante para nuestro municipio? Sí, efectivamente. Hoy nos encontramos en una nueva jornada de vacunación masiva... ...aquí en el pabellón del Polideportivo Municipal Príncipe de Asturias... ...para la franja de edad de 20 a 29 años se está suministrando la segunda dosis de Pfizer... ...y que va a ser completada con la jornada de la semana que viene, el día 26... ...para la población de 12 a 19 años con la que esperamos terminar esta importantísima misión... ...que es la principal prioridad que tienen en este momento el pueblo de Abrán... ...la sociedad murciana y toda España, que es vacunarse para protegerse contra la enfermedad COVID-19. ¿Cómo os valoraría la situación actual en el municipio? La situación es de estabilidad. Tenemos en este momento 27 casos... ...después de los casos registrados en el día de ayer que se van compensando con las altas... ...tenemos por lo tanto una situación estable, después de ese incremento que tuvimos a primeros de julio... ...nunca hemos superado por suerte el pico de casos que hubo después de Navidad... ...y por lo tanto estamos en una situación de normalidad, por debajo de la incidencia regional... ...por debajo también, por supuesto, de la incidencia de España... ...y tenemos que ser optimistas, pero siempre con toda la cautela posible... ...la situación es de máxima estabilidad. Cuando llegue septiembre, ¿qué porcentaje de vacunación crees que tendremos aquí en Navarra? Pues es muy importante los datos que voy a proporcionar ahora porque... ...a partir del 26 de agosto, de la semana que viene, vamos a tener unos datos realmente muy buenos. Contaremos con el 75% de la población total de Avarán vacunada, 75%, y con el 85% de la población potencialmente vacunable, que sabemos que es a partir de los 12 años. Son datos realmente muy buenos, por encima de los objetivos de Estado que se definieron... ...para poder contar con esa llamada inmunidad de rebaño... ...y la idea es que comenzaremos el curso escolar con los mejores porcentajes posibles... ...me debería decir que por encima de otros municipios de la región... ...también tiene que ver con el fantástico trabajo desarrollado por personal sanitario... ...tanto del Centro de Salud, como del Hospital de Cieza, como personal del IMAS... ...tanto administrativos, personas que están preparando las vacunas, enfermeros, en conjunto... ...todo el personal sanitario.